El Viento Que tras la noche avanza, que se detenga la redonda luna Y se apaguen las estrellas, con la lluvia, con la lluvia Que la risa de la fuente, en la noche solitaria Apague la mirada ardiente, de tus ojos claros Me oculta entre las sombras, tu amor y tu fragancia Tu amor y tu fragancia Que la hoguera del martirio, y del suicidio Se oculte entre las nubes, para siempre En el silencio, las guitarras suenen Que trine el ruiseñor, y le responda la calandria Que la hoguera del martirio, y del suicidio Se oculte entre las nubes, para siempre En el silencio, las guitarras suenen Que trine el ruiseñor, con aires de esperanza Que el humo imaginario, de las horas Abra la delgadas hojas, de sus viejas alas Que mi corazón herido, que arde entre las llamas Florezca entre las secas ramas Que la hoguera del martirio, y del suicidio Se oculte entre las nubes, para siempre En el silencio, las guitarras suenen Que trine el ruiseñor, y le responda la calandria Que la hoguera del martirio, y del suicidio Se oculte entre las nubes, para siempre En el silencio, las guitarras suenen Que trine el ruiseñor, con aires de esperanza Que la hoguera del martirio, y del suicidio Gracias.